Buenas tardes, mi nombre es María Luisa Lozano Camargo, soy docente del Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México. Es para mí un placer poder compartir y platicarles sobre el proyecto de investigación que estamos realizando en colaboración con la UAMIS Tapalapa sobre la biosíntesis de nanopartículas metálicas. Como introducción tenemos que actualmente se vive una alta contaminación por metales pesados, no solo a nivel nacional sino a nivel mundial, porque no tenemos la cultura de dar una disposición final a las baterías y pilas que vamos generando en nuestros hogares. Estas, al estar expuestas al ambiente y ser tiradas en los basureros comunes, empiezan a emanar todos los componentes internos como se muestra ahí en la figura, empiezan a salir, empiezan a reaccionar y entonces provocan contaminación en el suelo y de alguna manera en el aire, porque se volatizan algunos. Estos, al irse filtrando en el subsuelo, llegan a los mantos acuíferos, provocando contaminación de las aguas. Entonces, en este trabajo nos dimos a la tarea de buscar alguna técnica. Empleamos el método de síntesis verde de nanopartículas de óxidos de zinc y óxidos de manganeso que se encuentran presentes en las pilas de zinc carbón que son descartadas. Empleando como biomasa el lirio acuático, que nos va a servir como un agente bioreductor, ya que esta planta tiene una de las grandes características, que es un acumulador de metales pesados y se emplea mucho en los tratamientos de aguas residuales. El lirio acuático, se preguntarán si es algo verde, porque lo vamos a emplear para este fin. El lirio acuático también se considera como una plaga. Cuando se queda en la superficie de algunos lagos o ríos, impide que pase el oxígeno y pueda subsistir la vida interna en el río, tanto de plantas como de peces en el interior. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de hacer esto, obtuvimos nanomateriales que fueron analizados por difracción de rayos X y microscopía de EDX y así como T. Esto nos permite identificar la microestructura de estas partículas y el tamaño obtenido y que realmente estamos obteniendo el material que a nosotros nos interesa. ¿Qué metodologías se empleó para ello? Primero, pues hicimos la recolección de las pilas. Estas fueron adquiridas por amigos, familiares que tenían en su casa y que nos las proporcionaron para investigación. Estas fueron abiertas de manera manual. No contábamos con una maquinaria o un procesador que nos permitiera desintegrar la pila. Y también nos permitimos hacerla de manera manual para no mezclar todos los componentes y después tuviéramos que hacer otro proceso para poderlos separar. De esta manera se pudieron separar muy fácilmente el plástico, el papel, la carcasa, la varilla de grafito, el electrolito que es la pastita negra que está en el interior de la batería. En este trabajo se ocuparon la Sony Polaroid y la Appliance, que aunque son pilas no tan comerciales, sí están de venta en el mercado. Muchas decías son exportadas y no pasan por un control de calidad específico, lo que hace que tengan una mayor cantidad de contaminantes. Entonces, por eso es la preocupación, porque nosotros podamos implementar algo y que se puedan reutilizar para beneficio. Una vez que se obtuvo la extracción de las muestras o que se tuvieron las muestras y se pusieron separar los componentes, se realizó la preparación de esta. El electrolito que habíamos identificado como la pastita negra que está en el interior, se dejó reposar a temperatura ambiente. Con la finalidad de poder hacer una primera lectura en el difracción de rayos X y ver qué es lo que obteníamos. Al hacerlo, nos dimos cuenta que tenía una gran cantidad de humedad todavía y que no nos permitía identificar las señales que nosotros deseábamos. Por eso, se puso por 36 horas en la mufla a 800 grados centígrados. Ustedes se preguntarán por qué esos parámetros no son los únicos parámetros que se emplearon. Se hizo un estudio consciente y se determinaron y se pasó por varios tiempos, en diferentes horas, en diferentes temperaturas. Y la que nos dio mejor resultado fue esta, de 800 grados centígrados, después de haber transcurrido 36 horas. Una vez pasado esto, se obtienen las fases bien definidas de los componentes. Por eso es que nosotros elegimos esas condiciones de parámetros para llevar a cabo la investigación. Ya que teníamos la muestra de los metales, de lo que nosotros íbamos a analizar, se prepararon la muestra ahora de la planta, del lirio acuático, con la finalidad de obtener la biomasa. Entonces, se compraron lirios, se lavaron perfectamente con agua y jabón para retirar todo el residuo de lodos y todo eso se volvió a lavar y poder tener la muestra lo más limpia posible. El primer enjuague se hizo con agua de la llave, posteriormente se lavó con agua desionizada y después se cortaron en pequeños pedacitos de medio centímetro aproximadamente. Se colocaron en la mufla a 80 grados centígrados y posteriormente se pusieron a secar, se trituraron una vez ya secas utilizando un mortero de ágata. Una vez que ya se trituraron, fueron lavadas posteriormente con una solución ácida de ácido clorhídrico con una concentración de 0.01 molar en una relación de 3 gramos 10 mililitros y se puso a agitar. Se agitaron, se dejaron 30 minutos en reposo y después de haber transcurrido esos 30 minutos que estaba la muestra reposada, se filtró en una tela de algodón con la finalidad de obtener realmente la biomasa que nos iba a interesar. Una vez que se filtró, se lavó nuevamente con agua desionizada en la misma relación que se utilizó anteriormente de 3 gramos 10 mililitros. Se volvió a filtrar, se secó a 80 grados centígrados durante una semana que era lo necesario para quitar todo el exceso de humedad que pudiera tener la muestra. Y después se volvió a triturar en mortero de ágata. Una vez que tuvimos la preparación de nuestra biomasa, realizamos la síntesis de las nanopartículas. Esta síntesis se realizó preparando una solución de 5 gramos sobre mililitros de lirio acuático, los cuales se colocaron en tubos de ensayo y se colocaron posteriormente en el ultrasonido durante 20 minutos. Una vez que había transcurrido los 20 minutos en el ultrasonido, se centrifugó a 5 mil revoluciones por minuto durante 20 minutos en la centrifugadora. Una vez que transcurrió este tiempo, fueron extraídas las muestras de la centrifugadora y se les colocó un mililitro de solución estampo a diferentes muestras de 3, de 5 y de 10. Una vez que se colocó estas muestras, se volvieron a colocar en el ultrasonido por 15 minutos. Haber transcurrido los 15 minutos, se dejó en reposo por 10 minutos. Después de los 10 minutos, se volvieron a colocar en la centrifugadora a 5 mil revoluciones por minuto, pero ahora en 15 minutos. Y posteriormente fueron retiradas de nuevo. Se agregó un mililitro de la solución metálica que ya se había preparado anteriormente y un mililitro de la solución de la biomasa que ya también estaba preparada. Entonces, se mezclaron estas dos en el ultrasonido por 20 minutos, se centrifugó de nuevo por 20 minutos, se filtraron y se dejaron en reposo por dos días. Una vez que se dejó en reposo por dos días, se hizo el análisis de ENTEM. La solución metálica que se ocupó en este estudio fue de un gramo por 30 mililitros de solución. Entonces, una vez que ya teníamos esto, vemos los siguientes resultados. Primero vemos que en la difracción de rayos X, cuando la muestra no estaba secada, que es la que se presenta en la imagen del espectro A, que teníamos una temperatura ambiente de 25 grados centígrados y que habían transcurrido nada más 10 horas, vemos todavía mucho ruido en la señal. No se ven bien definidos los picos característicos de la cristalización de estos metales que nosotros estamos persiguiendo. Pero cuando ya lo aplicamos a 800 grados centígrados en un tiempo de 36 horas, vemos que se ven bien definidos, que ya están perfectamente bien definidas las señales y que nosotros estamos entonces limpiando el material del exceso de humedad. Esto fue para la pila del Sony Polarab. Y cuando nosotros hicimos el mismo estudio para la Pleomax, vemos que en efecto teníamos ruido al inicio, pero menos ruido que en la anterior, quiere decir que esta estaba un poco más seca, que no tenía tanta solución líquida. Y después de haber transcurrido las 36 horas a 900 grados centígrados, pues se ven un poco menos de ruido y más definidos los picos característicos del difractograma y de los metales que nosotros estamos persiguiendo. Para completar el estudio, se hizo un estudio de microscopía electrónica de barrido de transmisión microanálisis de TEM, para poder identificar cuáles son los compuestos que están presentes. Aquí realmente nos podemos percatar que en la Sony tenemos presentes tanto hierro, manganeso, óxidos, aluminio, sin carbono, que está ahí presente, y la composición química que nos da es carbono en 3.16 de peso y oxígeno 28.16, aluminio 0.96, sin 0.58, manganeso 32.48. Tenemos una gran cantidad de manganeso. Sí tenemos presentes, si se dan cuenta, como en 0.5 kilovolts, la cantidad de los óxidos de manganeso y los óxidos de zinc que nosotros estamos persiguiendo. Entonces, sí tenemos los materiales que nosotros estábamos buscando y que estaban presentes en la biomasa. Para cuando se hizo el estudio para la Pleomax, estamos viendo que realmente también tenemos presente. Aquí vemos más compuestos, ¿no? Carbón, oxígeno, aluminio, zinc, azufre, cloro, potasio, calcio, manganeso, hierro y zinc. Pero seguimos también teniendo en gran composición los óxidos que nosotros estábamos persiguiendo. Estos estudios entonces nos llevan a que nosotros estamos obteniendo el material adecuado. Se hizo por fin una microscopía electrónica de transmisión TEM para identificar la superficie y cómo se encontraba la biomasa que nosotros estábamos viendo en nuestra biosíntesis que estamos realizando. En la imagen vemos que a un pH de 3 en una escala de 5 nanómetros tenemos ahí la estructura definida de esta es de la pila de sonipolar hoy que está bien definida. Pero si nosotros lo agrandamos a 10 nanómetros vemos perfectamente que están ahí los cómulos de los óxidos que nosotros estamos persiguiendo, que se están bien definidos, que sí se quedaron en la biomasa del lirio acuático y que nos da indicio de que vamos por buen camino. En la segunda imagen ahora es para la pila Polarutz donde nosotros estamos viendo que a 5 nanómetros se ve ahí un poquito no tan clara la imagen pero si nosotros la ponemos a 10 nanómetros vemos que realmente están ahí presentes, que sí se está ocupando como un biorreductor de lo que nosotros estamos siguiendo. El mapeo está muy bien definido, está muy bien claro que se están quedando ahí los cómulos de los óxidos que nosotros queremos y que el lirio realmente está ocupando y realizando su función de biorreductor. ¿Qué concluimos hasta ahorita? Se obtuvieron reproducibilidad de las muestras de manera satisfactoria de los nanopartículas metálicas de óxidos sin y óxidos manganeso de las pilas descartadas de la zonipolarol y la pleomax empleando como biorreductor el lirio acuático. Los estudios de refracción de radios X nos permiten corroborar la presencia de las fases principales esperadas que era el óxido manganeso y el óxido de sin como lo habíamos visto en las señales y que tiene mejor cristalización de los componentes de las pilas empleadas cuando se someten a 900 grados centígrados por un tiempo de 36 horas. Ya que nuestra muestra está mejor definida las señales en ese tiempo, disminuyen los ruidos como lo habíamos visto y se ve mejor la cristalización. Mediante TEN, entonces fue posible identificar los componentes de las pilas que se emplearon en este estudio. Se puede observar que los elementos que aún no están reportados en la literatura se pueden ver aquí que muchas veces nos venden alguna pila con una máquina y nos dicen tiene estos componentes y en cambio hay otros componentes más que a veces no son claros por el fabricante y que se emplean como catalizadores con la finalidad de tener un mejor rendimiento en la pila. Sin considerar que al ser descartadas estas van a contaminar más cuando van a parar a los basureros a cielo abierto y reaccionan con los componentes contaminando de una manera desmedida e irreversible el suelo, aguas, animales, etc. a los humanos. Que nosotros podamos presentar problemas de cáncer en la piel, problemas de cáncer en la sangre, en algún órgano. Es porque si vivimos en una zona donde se tiren muchas pilas y estemos en constante contacto nos puede afectar. Hasta aquí no se termina nuestra investigación. Nuestra investigación sigue adelante haciéndolas con otros tipos de pilas. Estas fueron reproducibles afortunadamente y obtuvimos buenos resultados. Y aunque se hace registrar a nivel internacional algunas de las cosas todavía siguen haciéndose cosas nuevas y que nosotros queremos aportar esta nueva técnica. Esta técnica que se empleó es muy poco usada. Se usó hace mucho tiempo y como que se ha quedado en el olvido. Sin encambio nosotros lo retomamos y nos dimos cuenta que es factible poder continuar con este tipo de estudios empleando química verde. Quitando y reduciendo un poco el daño que le hemos causado a nuestro ambiente. Aquí les presento algunas de las referencias que se utilizaron. Si se dan cuenta pues los años no son muy actuales. El más actual es el del 2019. Precisamente por eso. Porque no se tiene un estudio muy grande. Al menos aquí en México. Podrá haber en algunas otras partes del mundo. Y que nosotros queremos ver qué se puede hacer aquí. La bibliografía más reciente fue de 2020 que fue las tesis de fitonanopartículas de plantas nativas en el Valle de Mexicali. Y que entonces nos estamos dando cuenta que sí hay universidades que se interesan. Ocuparon otro método pero ese método nos ayudó para que nosotros pudiéramos identificar y entender cómo es la fitonanopartículas. Este el método cómo se emplea qué nos lleva qué nos obtiene y sin más que nada pues agradezco a este al Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México por brindar todas las facilidades para realizar esta investigación para brindarnos la oportunidad de podernos trasladar a la UAMI Tapalapa donde nos prestaron los equipos sus laboratorios y que algunos estudios se hicieron en la UAMI y otros en el Tecnológico. Nosotros no contamos con TEMP que fue lo que nos dejaron utilizar allá y nos proporcionaron algunos materiales de sus laboratorios. Las demás muestras pudimos obtenerlas en nuestros laboratorios y a la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa por permitir que esta investigación se realizara en las instalaciones tanto del Departamento de Química en el área de Electroquímica y el Departamento de Energía de Recursos Energéticos. También agradezco a este a los organizadores de este